¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Queremos la copa! ¡Dale, dale, dale! ¡Ole, ole, ole! ¡La boca! ¡Toda vida! ¡Esta palabra la goza! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Todo lo que siento! ¡Que se va acá adentro! ¡En mi corazón! ¡Fala gurizada! ¡Sejam todos muy bienvenidos a más un video El día de hoy que estoy en el Inter, pero no vino. Bueno que voy a enfrentar el Fluminense. Estoy aquí en Río de Janeiro para acompañar este... No conseguí ingreso, pero vamos acompañar todo este clima, toda esta festa que están haciendo aquí en la areia. Porque tengo certeza que el Fluminense también va a contribuir. Se inscreva en el canal, activa las notificaciones y deja un like. Estaba en los templos de Lancia Martín Verso, de Mv обunden las 무선 que 就是 derece. Estaba en el Picasa. Estaba en elisance. Rijaita. Estaba en el canal de racistos, pero tenía un comentario importante leg mathematical. ¡Gracias! 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 Lembrando que o Fácil é o apoio da Pagvet. Uma casa de aposta muito fácil de manusear. Cadastro fácil, sem burocracia, altas cotações, suporte 24 horas, Resgate rápido via Pix Y mejor, puede apostar solo 1 real Y ya sale apostando Haz el cadastro aquí abajo, ayuda a hablar acerca de la dor Se divertir, acertar, tapar Senta loca, tiene un campeonato para pentejar ¡Oye, gola! ¡Río, brasileño, pecho frío! ¡Oh! ¡Río, desde la calle! ¡Soy mi la cadena! ¡Nos han en cuenta que es un gran río! ¡Los voteros dagan a vuestras! ¡Vamos, los voteros! ¡Vamos, los voteros! ¡Vamos, los voteros! ¡Yo creer, yo creer! Sobre el padre vive ¡No le doy sin petos cada cien! ¡No te pide, por lo de los... ¡No te van a apuntar! ¡No te ponen en esa etapa! y a cada momento no para de chegar a gente aqui na Copa cheguei aqui tinha um continente de gente que a galera foi chegando de Buenos Aires Buenos Aires não da Argentina né e vem direto aqui pra Copa meu esse ambiente é fantástico, a Copa Libertadores é a melhor Copa que existe Oh janeane, janeones, lä kalor Chicano te abafre de nuevo снова e ficando em probablyiendo eu não vejo aqui no, e medicine que serve por todos Rosa, rosa de mi vida, rosa de mi vida, en mi corazón, suave, yo yo te siento. No estoy en la bombonera, pero es como si fuera, que experiencia espectacular. Rosa, rosa de mi vida, en mi corazón, suave, yo yo te siento. No estoy en la bombonera, en mi corazón, suave, yo yo te siento. No estoy en la bombonera, en mi corazón, suave, yo yo te siento. No estoy en la bombonera, en mi corazón, suave, yo yo te siento. No estoy en la bombonera, en mi corazón, suave, yo yo te siento. No estoy en la bombonera, en mi corazón, suave, yo yo te siento.